La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno que vive en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. Abiertas mis manos están pidiendo que llegue la paz, pidiendo que acaben las guerras ya, el odio, el hambre y el mar. Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Hacemos en descansar y el arte y la lanza se harán, un medio de unión y estrategia, podremos el mundo cambiar. Todos queremos vivir, portar y solidaridad, distintas y iguales en tu señal, de reina y de fortuna igualdad. Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Música 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 Música